Que bonita y que buena es la coliflor hecha de tantas maneras distintas Ya os publiqué un clásico, coliflor rebozada Y hoy os traigo otra receta de lo más tradicional Coliflor con bechamel gratinada Espero que os guste, hola y bienvenidos a mi cocina Y muy rápido con los ingredientes que ya sabéis que os dejo por escrito en la cajita de información Voy a ponerle una coliflor, dos dientes de ajo, 75 gramos de tacos de jamón Para la bechamel, 600 ml de leche, la misma proporción de harina de trigo que de mantequilla 40 y 40 gramos Para subirle el sabor un poquito, quedan muy bien, dos quesitos en porciones Pizca de nuez moscada, sal y un buen aceite de oliva virgen extra Voy a empezar cociendo la coliflor Y aquí va un truquillo que funciona muy bien para suavizar ese olor tan fuerte que desprende Añadirle un buen chorro de leche entera Son unos 40 ml Le voy retirando las hojas Y con una puntilla Le quito el tronco, que resulta muy duro Y además la voy a ir cortando en ramilletes Para cortar el tiempo de cocción De un tamaño más o menos similar Para que se hagan uniformemente Preparada ya una cazuela bien amplia con tapadera Donde voy poniendo los ramilletes Que he lavado Con un poquito de sal La leche Y agua La cantidad suficiente Que casi los cubra Y ya mantengo tapada la coliflor Hasta que quede tierna Voy a pasar la cazuela al otro fuego Para ir ya con la bechamel Y lo primero que hago es pasar la leche a una jarra Y llevarla al microondas Para que quede bien caliente Un cazo ya al fuego Para fundir la mantequilla Que podréis sustituirla por aceite de oliva O mezcla de mantequilla y aceite Eso ya a vuestro gusto En ese punto pongo ya la harina De golpe Y se trata de ir cocinándola Para que pierda el regusto a crudo A fuego ya suave Removiendo Es poco tiempo En cuanto tenga Este tono tostado Comienzo a poner la leche por tandas Que esté caliente ayuda A evitar grumos En cuanto vaya estando bien Absorbida por la harina ¿Veis? En ese punto que se ha hecho una masa Sigo añadiendo más leche Se trata de trabajarla todo el rato Hasta que se forme Esta masa Con toda la leche integrada Según se vaya añadiendo Resulta más cómodo con las varillas Pero es verdad que ese ruido Puede molestar Así que como veis Sigo con la pala de remover Porque también se puede hacer Perfectamente Antes de poner más leche Voy a salar Ligeramente Porque los quesitos También llevan sal Pongo la nuez moscada Añado más leche Será como en tres tantas En total Es poca cantidad De bechamela Que voy a hacer hoy Y sigo removiendo Recordad siempre A fuego suave Y si es posible Un cazo como este De fondo grueso Para evitar que cualquier preparación Se pegue Para que cocine De una manera Más uniforme Bueno pues es cuestión De seguir Removiendo Para evitar Que queden grumos Cuanto más se trabaje La bechamel Más cremosa Y fina va a quedar Así que echándole Un ratito Para conseguir Una buena textura Y última tanda de leche Es una salsa De esas básicas Y buenísimas Que vale para muchísimas Recetas distintas Conviene tener controlada Pero es que además Como veis Es muy sencilla Solo hay que seguir Unos pasos De lo más básicos Pues mirad En este punto Que ha quedado cremosa Sin grumos Como luego A medida que enfríe un poco Espesar aún más Voy a acabarla Añadiendo los quesitos Para que se fundan En ese calor Si no habéis probado Hacerlo así Porque queda luego Un sabor Suave Y buenísimo A queso En este rato Con la bechamel La coliflor Ya habrá quedado tierna Solo hay que comprobar Pinchando un poquito Sobre un escurridor Para que suelte Todo el agua De la cocción Queda por último Rehogar la coliflor Y mirad Voy a picar los ajos Con este artilugio Tan antiguo Es un prensa ajos No tiene más ciencia Que colocar ahí el diente Presionar De esta manera Para que veis Vaya saliendo Como se siguen vendiendo Muy bien Lo vais a encontrar Con mucha facilidad En ferreterías Tiendas de homenaje Los hay muy grandes De tamaño industrial Pero este Con capacidad Para dos dientes Es más que suficiente Cualquier homenaje Que uséis para ajos También las manos Para evitar Que perdure el olor Nunca lo refreguéis Primero Lo pasáis Por un buen chorro De agua Y luego lo limpiáis Como de costumbre Sartén al fuego Con un buen chorro De aceite Y como los ajos Tienen un picado Muy fino Para evitar Que se queme Los voy a hacer A la par Que el jamón Voy rehogando Voy rehogando Y en este punto Que el ajo Comienza a dorar Añado ya la coliflor Muy poca sal Porque el jamón También lleva Y un ligero salteado Para que se vaya Empregnando bien De todos los sabores La he pasado A un recipiente De grés Apto para horno La voy napando La voy napando Con la bechamel Y me la llevo Al horno Modo grill A máxima temperatura En cuestión En cuestión de 5 minutos Ya gratinada Con ese corte Cremoso Y un emplatado Buenísimo Espero que la hagáis Y que la disfrutéis Podéis dejar Cualquier duda O comentario Y suscribiros A mi canal Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias!